Bienvenidos a un nuevo CEU Talks, hoy hablamos sobre matrimonio y para ello pues contamos con seis grandes invitados José María Contreras va a ser nuestro experto en matrimonio tiene una larga trayectoria en este sentido y experiencia profesional es orientador familiar y escritor con varios libros acerca del matrimonio y el resto de invitados, bueno, pues estamos aquí para contar nuestra experiencia en la medida de nosotros como parte de un matrimonio y nada, pues encantados y muchas gracias por venir a mostrar vuestros testimonios sobre el tema así que José María A mí me dicen que el matrimonio no está de moda algunas veces y digo hombre, que el matrimonio no está de moda a lo mejor no es verdad porque la gente se casa cuatro o cinco veces no quiero decir que de moda, de moda yo creo que sí está quizás lo que me quieren preguntar es por qué se separa la gente y esto ya es un tema y yo creo después de, bueno, le he hablado mucho lógicamente, lo he pensado y tal yo creo que hay como dos cosas para empezar a hablar la primera es que la gente se separa porque sabe que puede separarse eso es muy importante, es decir, porque si no supieran que puede separarse pues a lo mejor se lo pensaban más y el hombre va a llegar hasta donde lo dejen y entonces en el momento que hay un, el hombre, digo el ser humano en el momento en que hay, pues dificultades ya empieza que por aquí hay una puerta de salida eso es una cosa que pasa es decir, por tanto hay que asegurarse de que con la persona que uno se va a casar pero eso ya se hablará en otro momento tiene bien cogido que esto hay que pelearlo y la segunda cosa que me parece todavía muy interesante quizás más interesante todavía es porque no se sabe lo que es el amor es decir, esto es un negocio de amor es decir, yo te quiero, tú me quieres pero todos los medios de comunicación las películas, las revistas del corazón incluso los periódicos serios siempre tienen una partecita del corazón y tal, están diciendo continuamente que el matrimonio es un sentimiento que el amor es un sentimiento entonces es imposible el, digamos, el comprometerse en base a un sentimiento porque nadie es dueño de sus sentimientos es decir, ¿cómo voy a comprometer yo a una cosa que yo no soy su dueño? entonces podemos decir entonces los sentimientos entonces si eso es así como tú dices pues los sentimientos no tienen nada que ver en el amor no, yo eso no lo he dicho yo he dicho que no se puede uno comprometer en base al sentimiento porque el compromiso es libre luego solo se pueden comprometer personas libres y la libertad y la libertad está en la voluntad es decir, un bebé no se puede comprometer porque no tiene voluntad un bebé tiene apego a su madre por ejemplo pero quiere a su madre no se sabe o sea, eso del cariño ya implica un querer, una voluntad se puede comprometer las personas que tienen voluntad es decir, que son libres entonces si decimos entonces ¿y a la voluntad que lo alimenta? ¿qué es lo que alimenta la voluntad? o sea ¿cuáles son las condiciones en las cuales la voluntad puede decidir de una manera clara? pues la voluntad la alimenta el sentimiento luego el sentimiento interviene en el amor y la formación es decir, lo que uno sabe por ejemplo si yo digo a vosotros o a quien nos esté oyendo esta noche a las 3 de la mañana sales, te pones un chándal y recorres 5 kilómetros luego vienes y te acuestas pues esto es la voluntad y tiene que dar una entonces el sentimiento le dice que no, que no, que no y la formación, digamos el conocimiento no le dice nada ¿y esto para qué sirve? no dice nada entonces dice uno no pero si a uno le dicen lo mismo pero le dicen si haces eso uno de tus hijos va a ser premio Nobel lo haces porque es una motivación claro porque el conocimiento o sea cara al sentimiento es igual de pesado de rollo de no dormir de luego hay que levantarse a las 7 y venir a bañar a las 7 pero cara al conocimiento tengo un factor muy importante para hacerlo entonces uno actualmente se forma para hacer un trabajo cuando uno tiene que que ir a hacer una inversión y tal lo que sea se forma pide asesores hay asesores a miles en todos lados como bien sabéis pero en cambio para casarse que es la decisión más grande que va a tomar uno en tu vida porque es con quien la voy a compartir hay nada ahí vale conocido a un chico me gusta es precioso es simpático José María lo hablábamos antes verdad de la preparación al matrimonio o sea ese cuidado ese pensar creéis que que nos preparamos y que la gente se prepara para algo tan fundamental lo más importante de nuestra vida que decíamos para el matrimonio y luego otra cosa el cuidado del matrimonio ¿verdad? sí para nada los sacerdotes por ejemplo seis años de seminario para ver si oye realmente es tu vocación para ver para capacitarte y nosotros muchas veces es que unos cursillos de unos días y dale te lanzan a la guerra con palos como digo yo porque el matrimonio al final es una guerra contra ti mismo porque tienes que luchar contra tu egoísmo contra tus caídas contra las caídas del otro y entonces tienes que saber tienes que tener esa formación para también saber controlar esa emocionalidad y luego que la voluntad tome la decisión correcta y luego también yo creo que una cosa muy importante que se nos ha dejado de lado en los matrimonios es el tema de la gracia o sea del valorar el cuánto puede hacer exitoso un matrimonio el estar cerca de Dios el vivir los sacramentos y la vida de gracia pero sí que creo que hay mucha formación que no se nos da a los matrimonios totalmente de acuerdo con eso pero también hay que tener en cuenta que el matrimonio es anterior a Jesucristo es decir desde nuestros primeros padres crecer y multiplicar es decir que desde un punto de vista humano hay un matrimonio entonces uno lo que tiene que hacer para llevar bien el matrimonio es vivir virtudes humanas luego esas virtudes humanas se pueden convertir en sobrenaturales es decir porque no sé la sobriedad la sobriedad es una virtud humana que es la base de la fortaleza o sea quiere decir que todas las virtudes sobrenaturales tienen una base humana o sea el optimismo es la base de la esperanza pero viviendo las virtudes humanas un matrimonio se puede mantener se puede querer y eso es muy importante porque actualmente las virtudes los valores están desechados están no son modernos son cosas obsoletas o sea una persona que no mienta como una persona que miente va a generar confianza y sin confianza ¿cómo se puede mantener una pareja? es imposible la lealtad la lealtad es una virtud humana que es anterior a la fidelidad si uno no es leal no va a ser fiel porque es que porque es que es así es decir que eso es así no está la base anterior a la fidelidad y la fidelidad no es solo el irse con otro o con otra la fidelidad existe una fidelidad emocional es mucho más profundo claro que es mucho más profundo mucho más que por donde empiezan las infidelidades o sea eso empieza antes empieza poco a poco empieza no sabiendo contener la imaginación no sabiendo dominar la memoria poniéndose a buscar en Facebook la primera novia que tuve hace 20 años no sé dónde a ver qué está haciendo ahora y además le escribo es que es así y entonces empiezas a meterte a meterte en un lío claro yo muchas veces digo que porque uno esté casado no está vacunado es decir lo que decía Carmen es decir el matrimonio hay que cuidarlo es decir hay que cuidarlo uno no puede ya como ya estoy casado ya vale todo no no un momento un momento un momento que uno sigue siendo un hombre una mujer uno tiene unos sentimientos como he dicho antes uno tiene una forma de ser y hay que cuidarlo y cómo se cuida pues cómo se cuidan todas las cosas de la vida cómo se cuida la salud pues pues siendo el médico cómo se cuida el dinero pues no sé pues guardándolo bien cómo se cuida el 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 matrimonio cómo se cuida el amor pues procurando evitar las ocasiones en las cuales se puede deteriorar entonces hay muchísimas conversaciones muchísimas de forma habitual que son conversaciones que lo que hacen es destruir el amor que tú tienes con el otro pero es moderno ¿verdad? es moderno decir eso ah pues será es moderno vamos para adelante eso te iba a decir yo José María que es que ahora en los tiempos de ahora es como uno va yo por lo menos llevo 26 años casada y cuando digo no porque llevo 26 años es que la gente se nota como si cuando digo lo de los siete hijos o sea casi provoco con la misma reacción cosa que bueno lo de los siete hijos lo puedo entender pero lo de los 26 años digo al final se sorprenden porque no como que ya no tenemos capacidad de aguante o sea a mí me parece que estamos en una época cuando por cierto porque también igual que tenemos todo el mundo cerca gente que ha durado toda la vida también tenemos cerca gente que no ha durado nada o poco o no todo ¿no? y sabemos todo el dolor que va detrás y cuánta gente y yo tengo de verdad amigas o no tan amigas que me dicen bejo no te separe si en la vida y yo no muchas gracias yo no lo tenía pensado luego ya no otra cosa pero dice no no es que yo tampoco pero llega un momento en que en que crees que la mejor salida es esa dice y ahora visto desde atrás ya cinco años hace diez hace tal no si lo llego a saber no me separo bueno ahí hay dos cosas una cosa es que en todos los amores existe o sea para llegar a querer que es enamorarse enamorarse es quedarse prendado de una persona a la que uno no conoce casi nada o sea y todo lo que desconoce lo pone en positivo mientras que ahora uno se enamora pero luego viene la vida real y la vida real lo que hace es que vas conociendo a la otra persona a la vez con defectos con no sé cuánto etcétera que no es como yo pensaba entonces esa especie de mariposa en el estómago va decayendo entonces eso puede llegar momentos que llegan que haya una aridez emocional pero eso pasa en todos los amores en el amor a Dios se llama la noche oscura del arma en el amor a todo el trabajo llega un momento en que uno está atado el amor a la pareja pasa eso entonces pasa en todos los amores que se pueden perder en los amores que no se pueden perder como puede ser el amor a los hijos tal esa fase oscura de los sentimientos no existe pero los que se pueden perder sí entonces si cuando llega esa fase de aridez emocional uno empieza a decir como no siento nada me separo la voy a fastidiar es decir ahí tienes precisamente el hecho de que crees que el amor es un sentimiento es que no siento nada y además es que eso es te llegan con unas cabezonerías que no siento nada mira chico o sea pues que lo vamos a hacer o sea ya sentirás entonces esa gente es que no ha empezado a querer porque se empieza a querer después de verdad querer de verdad después de pasar momentos áridos en la vida ahí es cuando uno empieza a querer porque empieza a querer con más libertad sabiendo de verdad lo que es el amor que el amor implica sacrifero eso lo dicen las canciones populares el que no quiera tener dolores pase la vida entera llena de amores es decir si cuando llega un poquito de no estar tan contento y tan alegre y tan no sé cuánto nos creemos que ya esto es que se ha terminado pues entonces aquí nos vamos a separar el 100% y nos parece que eso también influye mucho hoy día que la gente no tiene esos modelos porque ya hay tantas personas que parten de familias rotas desestructuradas de separaciones de divorcios que no creen que es posible el amor aunque hay un deseo profundo en el corazón humano de querer y de ser querido y por eso incluso decíamos la gente reincide y yo por ejemplo le pregunto a mis alumnos todos los años si ellos tienen un deseo de fundar una familia de tener hijos en el contexto de la asignatura y del derecho natural de la ley natural y están en el corazón humano que sí pero también hay muchas personas que es que no lo han visto posible no han visto quererse a sus padres a sus abuelos gente que sí entonces claro tienen el modelo de que es posible quererse perdonarse y en el fondo eso es lo que más desean las personas porque ver a dos personas ya mayores que se quieren que se admiran o sea ¿quién no quiere eso para sí? o sea que eso está en el corazón humano ese deseo eso lo he mencionado yo muchas veces en Instagram y es que uno no puede desear un ideal en el que no cree que sea realizable entonces si yo no lo he visto en mis padres ni en nadie cercano ¿cómo voy a creer que yo voy a ser capaz de conseguirlo? ¿con formación? porque es que entonces llega un momento que no hace falta esto si no lo ha visto en sus padres entonces parece que está justificado ya para entonces bien no lo ha visto en sus padres puede adquirirlo con formación pues hay que formarse es decir el ejemplo para mí pesa mucho más que la formación al principio de un chaval de 15 años que no había una familia estructurada con amor y tal le va a costar mucho si tú se lo enseñas y lo muestras y el chico tiene una mente abierta y tal por supuesto lo puede adquirir y ve lo bueno y lo desea pero creo que el gran lastre es lo que decía Carmen a quien no oiga de que no es posible de que no es posible porque mis padres no sepaban y también hay muchos hay muchos chicos que han visto el tremendo sufrimiento de su familia y no quieren vivir eso y lo que quieren es lo opuesto quieren querer a una persona para siempre y no separarse nunca porque yo tengo ejemplos cerca de mí o sea muchos chicos jóvenes amigos de mis hijos que han sufrido de tal manera han visto sufrir a su madre a su padre y ellos han sufrido tanto que no quieren repetir ese sufrimiento últimamente se está hablando un poquito más de amor inteligente es decir las cosas antes de llegar al corazón tendrán que pasar por la cabeza o sea tú no puedes llegar a una empresa y decir he invertido 5 millones de euros en esto porque no sé cuánto el jefe te preguntará a ver papeles papeles asesores no sé cuál porque lo has hecho no me ha dado un pálpito ¿cómo que te ha dado un pálpito? en cambio las cosas estas que son las más importantes es que es tremendo o sea a la gente le da un pálpito pues nada pues fenómeno para adelante entonces claro es que llega el programa del corazón lo otro tal nos queremos mucho a los 7 meses ya nos hemos separado a los otros no sé cuánto es que no es atractivo ni siquiera humanamente lo digo sinceramente a todos nos gusta sentir esas mariposas en el estómago pero uno tiene que tener la suficiente madurez para saber que esa no es la vida o sea de tantos días mariposas que la vida tiene partes mariposas y partes abejorros o sea que claro es que o sea quería volver al tema antes que tú decías que un hijo que no ha vivido en un matrimonio o sea bien ha venido bien como que ya no va a tener esperanza ya no va a poder formarlo o no lo va a desear tanto yo creo que bueno yo soy un ejemplo de todo lo contrario como tú dices que también amigos de tus hijos yo vengo de un matrimonio roto donde he sufrido mucho desde que tengo uso de razón y yo tuve una gran conversión a los veinte y pocos años y yo empecé a desear o sea Dios empezó a sanar mi corazón a transformarme y yo empecé a desear un matrimonio santo conocí a un sacerdote que me presentó a los padres de Santa Teresita que ahora son canonizados en matrimonio y yo también leí esa historia y dije guau el amor para siempre sí existe pero existe con Dios en medio uno solo uno en su interior y en su corazón sabe cómo lo está viviendo y si lo está viviendo en plenitud vivir en plenitud la gente puede pensar que vive en plenitud la plenitud que yo conozco si hay otras plenitudes pues no las conozco en cambio yo llego hasta la plenitud que yo conozco es que no hay que desesperanzar de que vamos yo creo que esto es muy importante de que hay que ser muy cristiano que ayuda por supuesto de hecho es un sacramento el matrimonio o sea los sacramentos son cuando naces cuando te mueres cuando te haces cuando naces cuando te mueres cuando te haces sacerdote cuando estás enfermo cosas cumbres de la vida ¿no? excepto la confesión y la comunión que eso para darte comida para poder vivir luego si se hizo un sacramento eso y lo hizo el Señor será porque aquí esto necesita gracia ir para adelante pero también desde el principio eso existía porque sin la gracia humanamente también se puede vivir es que si no llevas a la gente me parece a mí vamos en mi punto de vista lleva a la gente a una especie de desesperanza y mucha gente que vive bien el matrimonio no teniendo fe no sé cuánto está viviendo una serie de virtudes que pasar a otras virtudes le es muchísimo más fácil es decir tú coges gente que a lo mejor no cree y vive bien el matrimonio y se quieren y hacen esfuerzos por quererse y luchan por quererse o sea una conversión de esa gente está muchísimo más cerca que ¿por qué? porque vive porque vive en virtudes pero a mí me parece importante lo que dice José María la formación vamos a concretar bueno José María ¿dónde nos formamos? ¿dónde seguimos adelante? porque yo digo a ver si yo sola no puedo ¿vale? tenga Dios o no lo tenga pero ¿a dónde acudo? ¿dónde me formo? ¿dónde me alimentan la esperanza? la esperanza se riega también y eso de que la esperanza es lo último que se pierde o sea a ver un momento o no hay veces en el matrimonio que dices no puedo más me cae fatal no puedo más es que me cae muy mal y no lo quiero ni ver sí pero hay gente que no o que o lo que sea ¿no? entonces vamos a formarnos esto ya cuando te viene un amigo con un problema que por cierto como todos no queremos tener problemas todos los vamos a tapar y todo tal vamos yo misma he acudido a José María José María no puedo pues eso es que no puedo más porque además parece que estamos hablando de uno mismo perdona es que el matrimonio estamos hablando de dos pero es verdad que dices bueno pues yo tengo la suerte o la mala suerte José María yo acudo a él oye esto ¿cómo va? pues porque necesito que me digan que es normal o que no es normal no es normal esto hay que curarlo hay que tal otra cosa importante que luego es que yo quiero hablar de la misericordia pero porque estamos en un mundo no sé qué te parece a ti estamos como tan radicalizados no tenemos nada de tiempo que no hay tiempo para el amor el amor al final necesita pausa necesita comunicación y necesita misericordia pero estoy hablando ya de un plano normalito no estoy hablando divinamente o sea un plano normal de decir bueno a ver que tenemos derecho a equivocarnos que tampoco lo hacemos todo a mala idea ¿sabes? y entonces pero es que parece que el de al lado como no tiene tiempo no te perdona no te perdona el matrimonio no te perdona un amigo el perdón forma parte del amor entonces una persona que no sepa perdonar no sabe querer claro es que es así y voy a decir otra cosa que puede parecer una una persona que quiera mucho es que no tiene que perdonar o sea muchas veces a los hijos a los hijos que se les quiere mucho te vienen pidiendo perdón y tal y ya como ¿qué ha pasado? porque no tienen ni que perdonar por tanto hay que saber que el amor forma parte del perdón que hay que saber perdonar que si uno no sabe perdonar no sabe querer y que cuanto más quiera uno menos importancia le da a las cosas es decir tendría uno que poner en su armario un cartelito que pusiera no pasa nada porque es que de verdad muchas veces muchas veces es que estamos tan cerca de las cosas que decimos esta habitación es azul no hombre sepárate ah que haya esto azul sí pero la habitación no es azul entonces hay momentos en la vida en que uno está muy cerca de las cosas y le da una importancia tremenda y eso a cosas que no tienen ninguna importancia y después existe la soberbia cada vez que esto llega la soberbia humana que te hace que en una conversación como el matrimonio es una una relación entre iguales pues uno siempre quiera quedar por encima y entonces cuando uno en una conversación está perdiendo por decirlo así entonces transcurre al pasado yo creo que el perdón en todas las relaciones humanas y en el matrimonio es muy sanador y yo creo que se necesita verbalizarlo y hacerlo en profundidad y en eso es verdad que también puede haber un perdón humano por supuesto pero tenemos también los cristianos un plus también una gracia un pedir saber pedir perdón y perdonar de verdad y verbalizarlo yo creo que esto es algo en todas las relaciones y también en el matrimonio estoy de acuerdo en que hay que a veces quitar importancia no estar con una lista de agravios por supuesto todas estas cosas pero es muy necesario y muy sanador verbalizarlo pedirlo recibirlo es algo en lo que crecer humano y que también pues tenemos los cristianos el pedir la gracia porque a veces a lo mejor te piden un perdón y te cuesta un poquito tienes que decir tengo que saber perdonar tengo que o pedirlo te cuesta verbalizar decir pedir porque no acabas entonces yo creo que es muy sanador en todas las relaciones humanas y en el matrimonio también a mi me parece que es que que es muy importante porque mucha gente te dice no es que verás tú yo sé que cuando él se calla y no dice nada y entonces está dos días sin decir nada y cuando no sé cuánto es que me ha perdonado sí sí dos días o dos semanas la gente está por ahí dos semanas sin hablar es que me ha perdonado entonces yo creo que esa forma de pedir perdón es muy incompleta o sea es que lo que hay que hacer es decir perdón fulanito perdón fulanita es decir es que me cuesta mucho pues ahí hay que te cueste lo digan lo verbalices como decía Carmen es decir me parece muy importante no coger y estar arrepentido entonces estar callado no poner la tele sentar que hay que traer aquí a un traductor de formas de ser para entender que lo que está haciendo es perdón pues se pide perdón y si cuesta pues pues ¿qué vamos a hacer? es que en la vida hay cosas que cuestan es que se está rechazando todo lo que cuesta y en el amor hay muchísimas cosas que cuestan pero son precisamente lo que agranda el amor es decir yo creo que en el fondo 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 todas las parejas se separan por soberbia porque no acepto como es me gustaría que fuera de otra forma me gustaría tal es que esto no es lo que yo pensaba antes se iban los hombres ahora se están yendo las mujeres más ¿por qué? por la idea de lo que es la felicidad y te viene la gente a contarte es que yo tengo un derecho a la felicidad digo ¿y cuál es ese derecho? porque en la filosofía hay todo o no una corriente filosófica es de que el mundo es mundo a ver si existe realmente un derecho a la felicidad o no existe a lo mejor lo has descubierto tú pero ¿por qué uno tiene derecho a la felicidad? derecho a tener hijos derecho a... o sea uno no no uno tiene derecho a crear felicidad con la persona con la que estás y ese crear felicidad con la persona que estás es hacer por amor lo que en un hotel de cinco estrellas te hacen por un sueldo es que es así es decir tratarlo bien educación lo importante que es la educación en una relación de pareja es decir que se hablen con educación que no se den voces que se pidan las cosas por favor que se pidan discursos que decías antes José María de la ternura me ha gustado mucho hemos perdido también la capacidad de ternura ¿no? de uno con otro eso lo veo importantísimo de tener una mirada buena sobre el otro y el otro para contigo ¿no? eso lo encuentro es que ahora dices ternura y hay gente que piensa que es castellano antiguo estoy hablando en serio estoy hablando en serio ternura es que hay que tener ternura ¿cómo que has dicho ternura? y se te ríen como diciendo esta es tan babia bueno pues estoy en babia ya está pero que hay que tener ternura o sea saber mirar saber sonreír o sea cuando una pareja se mira a los ojos y terminan sonriendo es que se quieren es que hay confianza si no se evita esa mirada si hay muchas manifestaciones se evita la mirada o sea no son capaces de sostenerse la mirada porque se están ocultando cosas algo hay un ejercicio muy bonito que algunas personas que ayudan a matrimonios no sé si lo habréis oído hablan que es justamente eso ponerse uno frente al otro y mirarse en silencio durante un tiempo y que es una preciosidad sin palabra porque perdemos también ese tiempo de poder dedicar estamos tan tan cuidado del matrimonio yo creo que requiere eso estamos tan imbuidos a veces de trabajos de preocupaciones y nos impide disfrutar de lo que tenemos delante y dar gracias por lo que tenemos delante y esos gestos de ternura de cuidado de uno y otro si ves que el otro te cuida a ti te sale a ti cuidar a ello cuidar la verdad es que no hace falta tiempo vamos a ver lo que hace falta es intencionalidad vamos a ver si una frase muy es que mis hijos están así asados porque es que no tengo tiempo de educarlos porque si eso no existe o sea porque entonces toda la gente que trabaja de 8 a 3 su hijo estaría maravillosamente educado porque ya si tienen tiempo o sea para educar para querer lo que hace falta es intención de querer intencionalidad y entonces los chavales se dan cuenta que cuando mi padre no está de viaje no está no sé dónde pues está con nosotros se dan cuenta que intencionalidad se dan cuenta hay detalles pues se llama a media mañana el otro día le dije a un señor llama a media mañana a tu mujer y le pregunta de cómo está hombre que qué le ha dicho el jefe que si el jefe tiene buen humor y entonces me llamó por la noche y me dijo la he llamado y me ha dicho José qué te pasa claro te has asustado me ha llegado a preguntar pero qué te pasa y tal claro porque estamos o sea hemos descuidado tanto o sea nos comunicamos con posis ay te dejo un posi en el microondas y pues recoge el zapato del niño que está en la esquina de la zapatería no 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 y la gente presume es que llevo cuatro días sin hablar con mi marido pues habla hija habla habla o sea presume de eso porque eso quiere decir que estoy muy ocupado que soy que estoy muy ocupado que soy muy importante que soy yo lo que hablabas de que los matrimonios se separan por la soberbia y estoy de acuerdo y yo creo que una cosa que ayuda mucho y que a mí me ayuda mucho es entrar al matrimonio sabiendo que yo he venido aquí a servirla a ella claro si tú sabes que he venido a servir te tendrás que comer los marrones que te tengas que comer tragarte el orgullo tú sabes que estás ahí para servirla y si le tengo que pedir perdón y si le tengo que hacer lo que sea si tengo que aceptar lo que creo que no es justo porque yo soy el que tiene que estar sirviéndole a ella y si entras con esa idea y creyendo en el amor para siempre y pensando yo no quiero separarme de ella o sea la idea del servicio no tiene ni que venir a la cabeza muchas veces pero es que la gente la gente entra ya con esa posibilidad es que muchas veces los matrimonios cuando discuten pues nos separamos es la tercera cosa que se dice mira es que dices eso y pillas al otro en estado on en estado de soberbia y dices vale y ya hemos armado un lío porque ya el otro por la soberbia no es capaz de echar para atrás no empiezan con ese espíritu como el que dice voy a servir vamos a tener que ir cerrando por tiempo así que os pediría a cada uno de vosotros que hicierais una última reflexión un último comentario si queréis hacemos aquí un poquito en plan ronda o resumen José María un poco por conclusión de todo esto con qué me mira yo voy a concluir bueno luego van a hablar los demás mi conclusión es que tenéis que tenemos que pedir ayuda es decir no se puede estar casados 60 años que ahora mismo por eso no hemos hablado de a quién pedimos ayuda ya bueno pues mira yo lo iba a decir hay que pedir ayuda a aquella persona o persona que sabemos que nos va a ayudar esto parece una tontería verdad que no va a decir o que no nos va a decir aquello que queremos oír que no nos va a decir aquello que queremos oír sino que nos va a ayudar de verdad porque actualmente se está pidiendo ayuda muchas veces a gente que no puede dar ayuda es decir no puede dar ayuda y hay que pues asesorar pero uno busca quién sabe de esto no va al primer médico que no sepa de esto pues igual es decir ir a personas que saben que pueden ayudarnos de verdad porque muchas veces recibe gente tal pues es que a mí me dijeron no sé cuánto yo he estado en cinco sitios y me han dicho no sé qué yo he estado tal y no te ha servido no pues habrá que ir a otro no es decir que habrá que pedir ayuda gente que pueda ayudarnos de verdad eso es muy importante que en mi experiencia en mi experiencia en el matrimonio hay que querer quererse o sea tú con la voluntad aunque nos hayan dicho y todo y todo la sociedad diga que el amor es algo que se pasa el amor no se pasa el amor está ahí siempre es lo más continuo y lo más verdadero de la vida el amor o sea que el sentimiento ese de enamoramiento que no es amor sino enamoramiento eso sí se pasa pero si tú quieres querer a tu marido nace el verdadero amor el verdadero ese que dices bueno es que no me podía imaginar que se podía querer tanto a alguien yo lo he vivido así y ahora que llevo 33 años casada quiero a mi marido infinitamente más que cuando era novia de mi marido y yo estaba enamoradísima de él me casé ciega de amor pero ahora le quiero mil veces más y creo que le voy a querer más todavía estoy segura de que mi amor por él va a crecer vamos muchísimo infinitamente muy bonito sí señor y muy verdadero es verdad eso es lo que yo he vivido no es que es verdad querer es querer ya te llegas y te dicen es que yo no sé si quiero no sé si quiero a mi marido o en caso de novia a mi novio es que no sé si quiero unas dudas de querer no querer y qué hacemos traemos una balanza ponemos aquí esto cómo se hace tú quieres quererlo yo sí pues eso es querer es que eso es querer como nos pongamos a pesar sentimientos voluntarios de si quiero nos armemos un lío y hay gente que se arma unos líos tremendos tú quieres quererlo sí pues mira querer querer es querer y te voy a decir todavía más tener deseos de querer querer ya es querer y olvídate ya de todo no te lirnos querer por eso se preguntan y se plantean porque eso es algo que no se plantea lo quiero o no lo quiero si quieres quererlo ya lo estás queriendo pero eso es la confusión con los sentimientos si no sienten ya piensan no estoy queriendo bueno querer se demuestra con actos ah sí señor sí señor bueno yo creo que el matrimonio es maravilloso que es la mayor aventura y el mayor desafío de tu vida porque esto vas redescubriendo y la otra persona es dinámico el matrimonio te vas redescubriendo cada día tienes que ir recalculando y transformándote a diario para seguir enamorándola para seguir conquistándola para seguir estando ahí es una unión de corazones y manteniendo esa conexión esa comunión de corazones que es el matrimonio yo creo que es la clave cuando uno se plantea a lo mejor una infidelidad o puede salir algo porque no estás en comunión con su corazón tú no puedes mirar a otra persona si tu corazón ya está atado al suyo entonces pues que para mí el matrimonio eso es maravilloso es una vocación de servicio bueno como todas las vocaciones pero que hay que decirlo y hay que saberlo es una vocación de servicio del uno al otro no una un bueno pues vivimos juntos compartimos casa unos hijos tal no no es una vocación de servicio y de camino de santidad y con esa idea de servicio creo yo que se puede llegar siempre hasta el final porque sabes que estás ahí por amor y tener conciencia de eso es que el amor es una decisión y no una emoción que yo creo que es uno como hemos dicho uno de los principales problemas que existe hoy en día mi conclusión yo me voy a ir casi por dos vías una es la esperanza que que es verdad que el matrimonio es muy emocionante pero por otro lado está la realidad que hay veces que esa emoción es emocionante pero a lo mejor demasiado visceral y complicado y es cierto que no podemos olvidar que a veces es difícil pero diría que como todo en la vida la vida es difícil el trabajo es difícil o sea que tiene su complicación que no lo tiene más fácil uno que otro hombre ya sé que hay casos o sea no voy a frivolizar pero aún así que sepamos lo que hablábamos aquí que sepamos a quién acudir que yo sepa quién me puede ayudar en ese momento y pensarlo en frío no en caliente en caliente esto es como las mudanzas hablando aquí un poco de orden y de limpieza es como una no te mudes si estás mal no te mudes no te mudes quédate y ya lo pensarás y ya organizarás ya limpiarás ya tal y lo mismo con el corazón y lo mismo con el matrimonio así que esa sería mi conclusión pues muchas gracias y Carmen yo creo que el matrimonio es una vocación preciosa como otras que Dios ha puesto en el corazón humano que todos tenemos un deseo de amar y ser amados y que necesita cuidarse mucho y ser acompañado también el matrimonio necesita ser acompañado por otras familias que sean modelos que sean imagen tiene distintas etapas también desde recién casados niños todas las etapas del matrimonio necesitan un cuidado necesitan una ternura el perdón y desde luego para el matrimonio cristiano pues en el abrazo del Señor pues se hace más grande entonces es una vocación preciosa y es lo que más nos importa en la vida las personas que estamos casados y que tenemos un matrimonio y una familia lo que más nos importa en la vida es el matrimonio y la familia así que estamos llamados a darle esa ternura y a vivirlo en plenitud y a que dure mucho eso pues muchísimas gracias a todos os agradezco mucho que hayáis venido